A partir de lo general, ¿qué pasa en territorio mexicano? Hoy hay nublados, lluvias, frío, la primera tormenta invernal y esto se extiende por la parte norte de la República Mexicana. Caída de guanier en zonas de la Sierra de Sonora y de Chihuahua, un ambiente complicado, natural de los días, sí, pero la formación de esta primera tormenta invernal todavía es importante. Hoy, quizá a partir de mañana, empiezan las condiciones a mejorar. Se empata con la presencia o la formación de un frente frío que cruza por el noreste del país. Así que en esta ocasión es un fin de semana frío para Baja California, sobre todo para Sonora, en Chihuahua, sobre todo también en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, toda la parte norte del país. Ahora es diferente y luego de días de verano, con ambientes extremos, cálidos, ahora es todo lo contrario y son días o un fin de semana frío en general, con lluvias, si no constantes ya, van a permanecer en el transcurso de hoy viernes y las condiciones van a mejorar poco a poco según avance el fin de semana, aunque no se prevé una recuperación total, porque se puede mencionar que todo el fin de semana va a ser así frío para el norte del país. Lo bueno es que en Jalisco estas condiciones no se reflejan ni siquiera de forma indirecta. Acá la temperatura era en aumento, llegamos a los 26 grados con el cielo parcialmente soleado y así se queda. Durante esta noche terminamos el día con 16 grados y ya con escasa nubosidad. El sábado repetimos cielo parcialmente soleado y frío al amanecer con 9 grados. La máxima alcanza los 26, 25 el próximo domingo. El lunes de 9 a 25 grados en la temperatura. Van a ser condiciones muy estables para la ciudad, así que aprovechen los días de otoño, que aunque en el norte del país hay un ambiente muy complicado y días fríos, acá disfrutamos de un otoño totalmente diferente y si acaso es frío por la mañana, pero cambia por la tarde. Y ese es el proceso también para los lagos de Moreno. De 7 a 23, 29 para Vallarta, el cielo parcialmente soleado de Patitlán esta tarde, dando paso a un cielo parcialmente soleado. De momento no hay extremos ni advertencias importantes que hacer. En Ciudad de México, 23 grados, la temperatura máxima, el cielo medio nublado y mañana de 9 a 22, la capital de Puebla. Sin lluvia para todo el fin de semana, sale el sol en Morelia, sube la temperatura 21 en Querétaro con algunos chubascos y llega casi a los 30 en Cuernavaca. Hasta aquí es el reporte del tiempo, que tengan buen fin de semana. Nos vemos por la noche en Teledero Nocturno. Buenas tardes.